hola hola cómo están yo soy gabi aquí les tengo esta tirada a buenos días feliz viernes espero que tengan un día maravilloso que les vaya muy 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 bien recuerda esta es una tirada general colectiva no es una tirada personal y cualquier información que necesiten de mí está en la descripción del vídeo ok está un poco frío mi suéter otra vez con mis ventanas abiertas muy temprano son las 5 de la mañana pero ya andamos aquí hoy por la mañana tenemos suerte un romance sueños barreras y anticipación ok son vienen días bastante bastante positivos ok mucha buena energía estás atrayendo quizás andas de mejor humor quizás andas sonriendo quizás te levantas te dijiste hoy va a ser un gran día y así será y siempre que yo no modificamos nuestra energía y la ponemos bastante positiva pasan cosas buenas la suerte y la suerte y el romance lo veo como contigo mismo contigo misma ok puede ser que también llegue el amor y uno nunca sabe pero aquí me habla de tus sueños también entonces creo que lo que te están diciendo las cartas es que no te limites en cuestión de tus sueños no te limites en cuestión de tus metas ok mientras más alto sueña uno mejor no hay que esperar nada simplemente hay que soñar alto ok los sueños si se cumplen y los sueños si se hacen realidad si realmente crees y no le chingas si se dan ok es muy importante que no permitas que tus sueños se queden en una fantasía en una ilusión en un sueño que tomes pasos para lograrlos no importa que sea de poquito en poquito no todo tiene que ser de rápido no importa que se tarde más el chiste es ir avanzando he escuchado historias de you know personas que se rinden muy pronto o no se tienen la suficiente fe y después hay otras personas que aunque quieran poner un restaurante compran de una taza de una olla de una cuchara y así se logran eso no importa en donde empieces no importa como empieces el chiste es motivarte a empezar y no detenerte no importa que tardes un poco más hay personas que tardamos mucho en lograr algo a mí yo siempre y no las cosas se me han dado muy lentas pero seguras ok eso trata de mantener esa energía positiva mantener esa motivación esa alegría que estás cargando porque es la que te va a estar atrayendo muchas cosas buenas barreras pon barreras sanas con todo mundo ok tu tiempo es tu tiempo si sientes que no estás haciendo ciertas cosas por ti que quisieras porque tienes que ayudar o porque tienes que hacer o porque a fulano, sotano, mangano siempre le pasa algo decir no puedo decir no quiero decir estoy ocupado, estoy ocupada no es ser egoísta créemelo, no lo es tienes que empezar a decir no porque tú también tienes cosas que hacer si no te enfocas en lo tuyo para empezar nadie te va a motivar a que lo hagas y no fácil y sencillo así es que intenta de poco en poquito decir no y anticipar quizás tu intuición es muy buena y ya te dice lo que está por venir trata de nunca estar es una diferencia entre la intuición entre lo que imaginamos y pensamos asumimos ok trata de nunca esperar nada de nadie ni de ninguna situación cuando esperamos algo grandioso de alguien o de la situación usualmente nos vamos a decepcionar mejor disfruta el proceso disfruta del tiempo fluye en el presente yo sé que a veces es un poco difícil pero créemelo mientras más fluyas más fácil serán las cosas más fácil se te darán las cosas nunca hay que ser como al pendiente ponte lo que sea que estés haciendo si quieres hacer algo a mí yo recomiendo checa tus cosas al principio del día y luego ponte a trabajar sin importarte nada y al final del día checa otra vez tus cosas pero nunca hay que estar ahí constantemente revisando y revisando y revisando porque las cosas se alentan estamos esperando que algo explote de repente y no siempre pasa así vamos a sacar una más analiza este fin de semana si estás en el lugar que te hace feliz si estás haciendo lo que te hace feliz si lo que haces es realmente lo que siempre soñaste hacer y uno analiza eso eso es eres realmente feliz en donde estás o sea en cuestiones de oficio metas ahí eres feliz si la respuesta es no que te haría feliz hazte ese tipo de preguntas y analiza si eso es lo que quieres seguir haciendo o quieres buscar lo que que te dé alegría levantarte e ir a trabajar o poner tu propio negocio un hobby pero si trabajas o haces algo que te hace feliz créemelo ni se siente como trabajo y aparte vas a ser feliz te vas a sentir libre y es divertido cuando hacemos algo que se siente como que es una obligación o una responsabilidad o que a huevo tenemos que hacerlo y ahí no hay motivación ahí no hay gusto no hay felicidad so échale un vistazo eso este fin de semana y pregúntate qué cambios puedes hacer por ti aunque sean pequeñitos qué cambios puedes empezar a hacer qué te gustaría aprender a hacer quieres aprender algo nuevo que te lo impide y si es cuestión de uno tiempo o dinero siempre podemos hacer 10 minutos para algo y siempre podemos juntar dinero para comprar algo aunque tardemos un poquito pero podemos créanme si se puede pero no te rindas nunca 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 solo fluye y disfruta te vienen muchas cosas buenas mantente positivo positiva y alegre y verás que cosas bonitas se te van a presentar y nos vemos más al ratito bye